hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo la review del capítulo 1020 del manga de one piece un capítulo muy interesante como ya sabrán al final estarán todas mis opiniones y mi puntuación del capítulo el cual estuvo buenísimo por cierto nakamas ahora mismo estoy en directo leyendo y analizando el manga únanse para analizarlo juntos link en la descripción este capítulo tiene por nombre robin versus black maria y en la portada tenemos una petición de fan en donde denjiro con su atuendo de kiyoshiro está soñando que come tempura de camarón gigante cuando en realidad se está mordisqueando su pelo el capítulo comienza en el techo de onigashima con el enfrentamiento de kaido y yamato kaido le dice que la inu inu no mi del makami es una increíblemente valiosa suan mitológica fue un error dejar que un aficionado a oden se la comiera el makami es una deidad guardiana de wano así que ahora es su trabajo de proteger wano por él mientras kaido le dice esto golpea fuertemente con su mazo a yamato mandándola a volar estrellándose con unas rocas kaido le continúa diciendo que orochi puede haber sido un tirano pero transformó el país en una gigantesca fábrica de armas ella sólo tiene que tomar su legítimo lugar como gobernante y reclamar los frutos de su trabajo yamato le responde que va a ayudar a los samuráis y a proteger wano de él no más cadenas el país se abrirá yamato toma aliento y ataca a kaido con su namuji hyoga un ataque lanzado desde su boca kaido aquí recuerda las últimas palabras de oden en donde éste pide que abran wano al mundo y le dice a yamato que no va a permitir que eso suceda kaido ataca con su bolo braid y ambos ataques chocan entre sí creando una gran explosión en el centro kaido le dice que no tiente a su suerte mientras yamato lo ve con mucho coraje ahora pasamos al gran salón de banquetes del tercer piso brooke por algún motivo le está diciendo a robin que se controle aquí vemos como frente a robin aparecieron su madre nico olvia el profesor clover y el gigante saul todos ellos le dicen a robin que tenían ganas de verla robin les pregunta por qué están todos allí ella también ha querido verlos robin corre hacia ellos con intención de abrazarlos brooke por su parte muy preocupado le pide que no se acerque más robin le responde que lo sabe es una pena pero esa ilusión no funcionará ella los ataca con sus tres manos fresia los seres queridos de robin eran en realidad tres subordinados de black maria nure ona usuario smiley de la serpiente nariz de cerdo la number kunjun y tenjo kadari usuario smiley de la serpiente ratonera robin y brooke comienzan a escapar de las subordinadas de black maria brooke le dice que debió haberle dado una señal de que no le estaba afectando robin enojada dice que cómo se atreven a meterse en los recuerdos de alguien de esa manera las subordinadas de black maria están sorprendidas al ver que la ilusión de su jefa no funcionó black maria también comienza a perseguir a estos dos a toda velocidad robin le dice a brooke que parece que a él tampoco le afectó esa ilusión brooke le responde que estuvo a la deriva en la niebla durante 50 años por supuesto que soñaba en que sus amigos sobrevivían siempre le dolía cuando imaginaba sus rostros robin mientras sonríe le dice que ambos son muy similares brooke aquí menciona que ahora sólo tienen que superar su actual calvario black maria los ataca con su guanyudo esta no es un arma en su totalidad es en realidad un usuario smiley de perro pug que hace girar el guanyudo mientras corre black maria de un gran salto se planta frente a ellos y les bloquea el camino le dice a robin que así que las ilusiones no le afectan pero los sueños sí verdad después de todo es tan ilusa como para pensar que pueden ganarle a kaido sama black maria con su guanyudo incendia todo el suelo forzando a que robin usa su spider net y se sujete del techo ella lleva consigo a brooke robin le dice a black maria que si sigue así quemará todo el castillo black maria le responde que así que se está preocupando por sus enemigos si le preocupa tanto que se rinda y se deje atrapar brooke le pide a robin que lo siga sujetando un poco más él se dio cuenta que el guanyudo está vivo y saque el alma de su cuerpo para dirigirse a atacar brooke utiliza su cold soul para congelar al usuario del pug el cual cae completamente inmóvil al suelo black maria muy enojada con su bastón destruye el techo de donde robin se estaba sujetando haciendo que caiga al suelo en llamas mientras robin sigue cayendo black maria le dice que si acaso no lo entiende en el fondo debe saber que sus amigos siempre la traicionarán después de todo kuroashi fue la que la llamó allí brooke rápidamente usa su soul para de iceborn para apagar las llamas del suelo y así evitar que robin se queme black maria le dice a robin que los peces gordos de todo el mundo la persiguen no es más que una carga para su tripulación por eso fue tan fácil traerla hasta allí robin aquí recuerda las palabras de sanji pidiéndole ayuda y sonríe black maria burlándose le dice que todo onigashima escuchó hacerme reír y se supone que kuroashi tiene la segunda recompensa más alta de esa tripulación eso debería decirle algo brooke comienza a reírse muy fuerte y le dice a black maria que sanji es realmente extraordinario aquí brooke le dice a robin que supone que le gustaría seguir a ella sola desde allí robin le dice que sí aprecia mucho que lo entienda brooke muy decidido le dice que puede dejarle el resto de esos demonios nocturnos a él aunque le dan miedo a los fantasmas robin se queda sola contra black maria black maria le pregunta si acaso ha tocado un nervio robin le responde que no en lo absoluto sanji es un alma bondadosa y ella nunca entenderá lo mucho que significa el que sanji confía en ella él es una de las alas que permitirá que el rey pirata se eleve robin utiliza su gigante fleur y aparece una versión gigante de ella con muchas manos detrás suyo ahora pasamos al puerto tokage en guano luffy aquí les dice a los piratas herd que necesita más carne a lo cual ellos le responden que ya se comió todo lo que tenían a bordo no hay manera de que encuentren más carne allí vemos como shinobu y momonosuke están con ellos shinobu les pregunta si lo encontraron bajo el agua eso tiene que ser un milagro ellos le dicen que sólo escucharon algo momonosuke le dice a luffy que se alegra que realmente esté vivo la cometa de shinobu le permitió a él escapar de kaido pero kinemon y kiku ellos justo delante de él ellos momo no aguanta más y comienza a llorar al recordar lo que le pasó a sus vasallos luffy le dice que ese no es momento para llorar él está a cargo así que puede llorar cuando todo acabe todavía tienen que derrotar a kaido shinobu un tanto molesta le dice a luffy cómo puede ser tan duro con momo luffy les dice que no va a perder esta vez en eso vemos como alguien los está observando a la distancia se trata de karibou él se pregunta si acaso ese es mugiwara pensó que estaba luchando si no logra salir victorioso nunca podrá escapar de ese país así que debe conseguirlo karibou obviamente está a favor de luffy luffy mientras esté en el suelo señala a onigashima y le dice a momo que va a tener que llevarlo hasta allí para terminar con esto necesita que se transforme en dragón y vuele fin bien nakamas este sin duda fue un capítulo muy interesante se nos reveló por fin el nombre de la fruta de yamato y el combate de robin contra black maría por fin se desarrollará en uno versus uno por si fuera poco luffy al fin recobró el conocimiento y se encontró a momo el cual parece ser ser el encargado de llevarlo nuevamente al campo de batalla la aparición de karibou si bien no parece de mucha importancia a lo mejor y termina siendo relevante más adelante fue un capítulo que dejó muchas escenas para analizar a este capítulo le doy un 10 muy entretenido la verdad por cierto nakamas la siguiente semana el capítulo se atrasará un día en las predicciones les explicaré más a fondo les recuerdo que ahora mismo estoy en directo analizando este capítulo allí también hablaré sobre este tema muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del vídeo cualquier recomendación para futuros vídeos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomar en cuenta no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de one piece o de actualizaciones para el canal nos vemos en un siguiente vídeo adiós a 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 ¡Suscríbete!